Hola amigos de YouTube, en este video les voy a enseñar cómo crear o realizar una copia de seguridad de su base de datos, ya sea porque van a migrar su base de datos, porque quieren sacar copias de seguridad periódicas, etc. Lo vamos a hacer de forma directa a través de comandos o también a través de la ejecución de un procedimiento almacenado. Muy bien, como siempre vamos a seleccionar la base de datos sobre la cual vamos a trabajar y vamos a utilizar el comando backup database, el nombre de la base de datos, en este caso es uscocron 2010 el nombre. Vamos a poner el comando to disk y vamos a poner la ruta en donde queremos que se guarde. Para este caso va a ser en el disco D, voy a utilizar el backslash que es la combinación de alt 92 y voy a poner que este va a ser el backup llamado como nombre de la base de datos uscocron 2010-1 y la extensión .back. Muy bien, lo siguiente es utilizar el comando with format para darle formato, formato de copia de seguridad de base de datos, un media name, vamos a ponerle por ejemplo de guión bajo uscocron 2010-1 y vamos a ponerle el nombre a esta base de datos, backup completo de uscocron 2010-1, muy bien, punto y coma, go, como siempre el go nos ayuda por ahí. Bien, acá me faltó una coma, ya está, y tenemos aquí la estructura de un comando o de un conjunto de instrucciones que nos sirven para backupear o realizar una copia de seguridad de una base de datos. Lo más importante es la ruta en la cual vamos a almacenar este backup. Si ven, en el disco D tengo algunas carpetas, algunos archivos, pero no tengo ningún archivo relacionado con una copia de seguridad de SQL Server. Vamos a ejecutar este comando, Esperamos unos segundos Y dice, procesada 360 páginas de la base de datos uscocron 2010, el archivo fue creado, tanto el archivo de datos como el archivo bitácora que es el log y fue procesadas en un segundo más o menos en tanto tiempo, tantos megas por segundo. Muy bien, vamos a ver en la carpeta, en la unidad D, que aquí tenemos en la raíz el backup de esta base de datos que ha sido generado, como ven, hace un momento, estoy grabando a las 11 y 8 de la noche del 22 de marzo del 2018 y aquí lo ven. Y el tamaño del backup. Muy bien, esta es la forma fácil de hacerlo. Estas instrucciones pueden ponerlas desde su aplicación para que se ejecuten cuando quieran, cuando pulsen en un botón, por ejemplo, que se ejecute un backup en cierta ruta y se guarde periódicamente el backup de su base de datos. Es muy sencillo. Más sencillo aún es si lo ponemos dentro de un procedimiento almacenado. Por ejemplo, vamos a crear un procedimiento, create procedure, se va a llamar pr y en bajo backup, as begin and go, y lo que vamos a hacer es poner todo este cuerpo dentro del procedimiento almacenado. Vamos a ponerle por acá unas tabulaciones para que se vea un poco más ordenado. Ya está. Corremos este procedimiento. Comandos completados con éxito. Y lo que vamos a hacer es, vamos a borrar aquí este backup que se ha creado. Ya no tenemos ningún backup. Y ahora vamos a, una vez que ya se ha generado el procedimiento almacenado, vamos a ejecutar este procedimiento con el comando exit. pr y en bajo backup. Ejecutamos. Esperamos unos pocos segundos, menos de un segundo. Y se ha procesado correctamente el backup de la base de datos uscocrum 2010. Volvemos a la unidad D y podemos ver que aquí está generado a las 11 y 10 de la noche. Dos minutos después de haber generado el primer backup a través de comandos directamente. Y bien amigos, esta es la forma de generar backups en SQL Server para tu base de datos. Como te digo, puedes ejecutarlo desde la aplicación para que no tengas que ingresar directamente al SQL Server Management Studio. Y tengas que hacerlo desde aquí a través de la consola. Puedes hacerlo también a través de un procedimiento almacenado, el cual ejecutas desde una aplicación externa. Y eso lo hace mucho más sencillo aún. Espero que cualquier duda, comentario o sugerencia puedas hacerla en la sección de comentarios de abajo. Gracias. Añádete a mis redes sociales dándome like en Facebook o siguiéndome a través de Twitter e Instagram. Me gustaría mucho que estemos en contacto y conocer tus ideas. Añádete a mis redes sociales dándome like en Facebook o siguiéndome a través de Twitter e Instagram.